¡Sal de ahí! ¡Listia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hago nada! ¡Persíguelo! ¡Persíguelo! ¡Tú confía en mí! ¡No! ¡Tota madre! ¡Ya me culiaron! ¡Me llevo bien rápido! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Pues hazme suya, te vi llegar Siguen diciendo que las salven, las voy a banear ¡Esputas! Me estoy poniendo chips ¿Cómo sale en Twitch? Como Rubius te ve Esa misma La Miki así se tomó foto con el Rubius cuando lo vimos Y Miki estaba bien feliz ¡Estaba! ¡Estaba viva! ¡No puede! ¡Mira, mira! ¡Veta me falta! ¡Veta me falta! Es que así me hizo mucha ilusión Yo me estaba cagando en la fila del baño ¡Sí, cierto! ¡Y Miki! ¡Aviva! ¡Viva! ¡Mi foto! Miki te emociona por el Rubius y yo me emociono por Tomás Maza La diferencia ¿Cuál es ese? Yo no sé cuál es ese ¿Viste la foto que subí con un güey como mamado? No, no la he visto, déjame checo Tengo de cuenta que es un streamer Que me gusta mucho Pero porque mezcla como stream con Jim Y luego, por ejemplo, hace poquito hizo un viaje a Tailandia Él hace muchos RLs Y fue a visitar a las ladyboys ¿Sabes qué es eso? Me suena, pero no Las ladyboys Es como decir trans Pero en Tailandia les dicen ladyboys Porque en Tailandia está en atas Todo de ladyboys Está lleno de trans De hecho, ahí es muy normal Hacerse la cujita Muy barato ¡Bien! Como en Corea que se hacen Como las cosas estas faciales Que te quitas las ojeras Y la chingada ¡Uy! ¿Al final sí fuiste support? Pensé que ibas mid Porque me había salido que eras mid No, me tocó jungla Pero me cambió la ñiñáñi Te voy a poner aquí un Bueno Eh, advierto Que llevo rato sin jugar Cuando juegas Puede que no juegue tan bonito ¿Qué rango suele ser, amiga? Eh, yo es que no suelo rankear La última vez que rankeé era oro Ah, está bien O llegué a platino Yo creo que llegué a platino Pero está chidori A lo peor que puede pasar Es que me quiten la cuenta Y le tengan que pedir una rayita Con cien mil DRP ¡Qué gustito, ¿no? A gusto Yo me he puesto a pensar Es que, por ejemplo Hay una skin Que yo la quisiera Con todo mi ser Es la de Llana Victoriosa Es la que dieron En la primera temporada De los A los que llegaron en oro Pero ya no se puede Pero eso no se compra, ¿no? No, no se puede Era por llegar a oro nada más Yo daría Toda mi cuenta Por esa pinche Eso me recuerda Bueno, eso me pasa a mí Pero en Valorant Que en Valorant Yo, cuando salió Arcane ¿Sí te viste Arcane? Arcane, sí Se lo vi Cuando salió Arcane Sacaron una skin en Valorant De la sheriff Y estaba bien bonita Y no la compré Me arrepiento profundamente Hoy en día Las cuentas que tienen Estas sheriff Valen como 500 dólares No, pero cuando haciendo Los lobos la ponen, ¿no? Por ejemplo La derriba en campeonato Y así Supone que eran exclusivas Y las volvieron a poner No sé, la verdad Pero cuando Si vuelve a salir algún día La compro 100% Sin duda alguna Quiero esa sheriff No, me dio miedo Ya te van a Hacer el petis Me van a hacer mierda Yo ralentizo Pégale a este pendeje Eso, ando Creo que no gastó nada Ahí viene Iñi Yo sí gasté de todo Iñi, ven Soy Midali Uy, no Vamos, vamos, vamos Ayuda No, me hizo mierda Está bien Ella se lo culea Pero es que es una real No, pero sí Sí lo matan, ¿no? Mami Yo no creo nada Ya me asusté No te voy a mentir ¿Por qué le robas El farm a mi mixtia Envidiosa? Aremojón A ver, déjame ver Con qué llego No sé ni qué ponerme La verdad No tengo recu... A ver Oye, amiga Yo no sabía tu edad Y me sorprendió Saber que tienes ESA Pero no me doxé No, tienes 21, ¿no? No me doxé Sí, voy a cumplir 22 Dentro de nada Ay, chiquita Ven, yo podría ser Su madre trans ¿Qué edad tienes tú? Porque tú te ves bien joven 37 Ni en pedo Ni en pedo Tengo 26 Ok, ok Es como de 23 Bueno, no es tanto Es lo que me lleva mi hermano Por dos Por dos Tienes hermanos Sí, un hermano mayor Tiene 26, creo Uy, la madre Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Gracias Gracias Corre Me falta Me falta Me falta Eh, poquito O algo Sí Más o menos Ay Qué casualidad Porque a mí me gusta mucho música No, pero Pero, pero Mi hermano es gay ¿Cómo? Vive en el pecado No, pues no Estas van a estar bien felices Su puta madre Mejor Cállense ¿Cómo que vive en el pecado? A ver Es presente Y ¿Y tienen odio? No sé La verdad No sé Una pregunta ¿Y a qué se dedica? Ay Sabían que El hermano de Midia Ahora es el presidente De Panamá No Te metas Con mis No, ya no Golpea Con un carnet Cuidado que ya méritas Una seis Y nos va a querer Hacer el petit suis Sí Sí, es verdad Y aquí Uno cuatro Tengo miedo O te voy a mentir Igual a ti no te mata Cuando yo sea seis Te puedo revivir Y te digo Ya seis Te voy a subir Te voy a subir de nivel Nah, es que Es que me levanté Muy tarde O muy temprano Depende de por dónde lo mires Creeper petit Amiga se va a morir Qué ganas, eh Qué ganas Amiga, toca Ay, eso Pero no O joder Ya Son de labura En el Mamitas Puebla Mamitas Perú Jódelos eso Jódelos Que les duela Se me olvida Se me olvida Mirar el mapa No se preocupe Es el trabajo de mujer A ver Yo vine a decir Yo vine a decir Dosis diaria De Nesumi Petera Y empujamos este Y nos vamos Sí, dale Estoy en un buen momento Solo era cuestión Creo que alcanzamos A esta placa Tengo esto No Amiga Tira eso sin querer Güey, perdón Te cagué No, no pasa nada Te cagué Te cagué Perdón Perdón Es que no pensé No pensé Ay, no Amiga, no pasa nada Nomás no volvemos a jugar Es que no pensé Que ibas a usar ulti Le acabo de hacer La troleada Yo no había visto Yo no había visto Mi vida Bueno, tú no moriste ¿No? No, no morí Es lo importante Encima por tratar De tirarte el heel Flashé sin querer Yo pensé que te salieron Los reflejos pro player Y me empezaste A cubrir las put No, no digo tan lejos Chale Y yo Wow, mi tía No querás oro Estoy en un buen momento Ya me acordé Que me tengo que poner Pido perdón Me tardo un montón Ay, no Verdad que ya no existen Los míticos Ahora que se supone Que uno se coloca Ahora Lo que tú quieras Cómprate lo que te recomiende Porque no sé jugar Miss Fortune A menos de que aquí La gente nos recomiende algo Yo tengo Ya tengo que decirlo No aguanto más Me gustas Te invito a ver Wonka Y que todo fluya Ay A ver Wonka Ya entiendo la referencia Todavía no me recupero De la última vez Que vi Wonka Ay, no Me están culiando a mi amiga Me hicieron mierda Caderas sartiles Caderas sartiles Me están haciendo Mierda, eh O sea, fuerte Pide perdón A ver La traje jardeo Coleccionista Chale Y yo haciéndome de matar Krakens Ay, me quieres mi cuerpo Mi hoyo negro Es verdad que fueron a ver Wonka Las dos juntas en España ¡Nidalí, ataca! ¡Nidalí! La Nidalí con una Q en el bolsillo ¡Se mueve la puta! Lánzale, lánzale ¡Ataca! ¡Nidalí, Dios! ¡Nidalí! Ahorita le digo a mí ¡Ayuda! Siempre estuve equivocada Y no lo quise ver ¡No mames! ¡Amiga! ¡Vale! ¡Se lleva la chingada! ¡Y mira cómo se quedó este pendejo! ¡No se quedó a nada! Es que me falta velocidad No te preocupes, amiga Mira, dicen que es Coleccionista Sanguinaria Hilo Y Mictia se hizo Liandry No, me iba a hacer Mata Krakens Pero no tiene sentido Ponerme Mata Krakens Ahora que lo... Bueno, no, sí Pero el Darius ¿Verdad? Sí, sí Perdemos el tiempo ¿Cómo que es un portrol Viejas culiás? ¡Alita, hola! O sea, ni Dali No pegó ni una lanza Bueno, pero... Lo intentó Todo lo que cuenta Es las intenciones Me he perdido Apenas te vi Siempre hiciste Como hiciste Viejas culiás Pega una lanza Pégala, por favor Porque yo por ti La vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Amiga, anda acá agarrando mavergazo Los gamborimbos ¡No mames, pinche Brown! ¡Me la pela Brown de mierda! ¡No revira! ¡Usa el bombín! ¡Madre mía! Amiga, ya voy Sobrevive lo más que puedas Y yo te revivo ¡No voy a poder! ¡Tiánmeme más mierda! ¡Solven! ¡Están haciendo mierda! Porque nunca Tuve más razones Al estar sin él Amiga, yo te vengo ¡Y me vengo! ¡Cabrón! Ya lo sé, está muerto Le hice sentencia de muerte Amiga ¡Ayúdenme, culeros! ¡No, no! ¡Use mierda, Dios! ¡Ay, no! Vale, vale Que vaya encerrándolo Un poquito No me digan Vale No, tú no Voy a jugar súper safe Porque La verdad es que Remotar esto A mi posición Va a estar heavy Sí Mira Voy a ayudar al Uri A lo mejor Él es nuestra salvación Dale Mami la mía Y todavía el pinche No, sí, ya todavía Ese pitero ya no Ya no Lo de hoy es Ay, no me va muy mal No puedo permitir Voy a ayudar a este mojote Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Ya nuestra torreta valió padres Pero ese Bran ¿Por qué siempre sabe Dónde estoy? ¡Qué putas! Nah Esto es Esto es un abuso Esto es una mentira ¡Oh! Pero ¿Qué? 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 O sea, te lo prometo Que yo estoy haciendo Cualquier cosa O sea, me estoy matando Un bichito Y el Brom siempre llega Como si sabe Dónde estoy Evolución Gatuna ¡No! ¡Vete a la verga! ¡Qué Morgana zorra! Amiga, no te preocupes Es la primera Es la primera La primera No cuenta No, la primera no cuenta La primera no cuenta Por Dios santo que no A todos nos están garchando hoy Pregunta a la amigdia ¿De qué estado de Venezuela es? ¿De dónde son los pequeños? De Valencia De Valencia Pero vivía en Margarita Así que no Sí La familia vendía pequeños Papá era empresario Y vendía pequeños De hecho yo creo que sí Hubo un tiempo ¿Vendía pequeños? Es que claro Cuando nos mudamos a Panamá Se intentó de todo Vendían chicha Vendían galleta Vendían pequeños Vendían Vendían casas También intentaron bien En raíces Sí Ok, acá hay un yazo salvaje Cuidado Qué productiva Como Quiera Ya sé Eso está en Chile Pendeja Ahí está yazo Voy pa bot Para los minions Que Minions gratis Para darte contexto Margarita es como Veracruz No puede ser Entonces conocí a Crystal Molly Pues Molly También vendía pequeños Sí Todos los que se quieren Superar alguna vez Creo que van a por el Sí, van a por el dragón Venden pequeños Vengo ulti Pero Vendía chicha Si mi ulti baja Tres pesos Ranol Hoy me acordé Mucho de aquí Porque mi mamá Hizo paella española Guapa Guapa ¿Cómo que tu mamá Hizo paella española The warts ¿Sabes cocinar Micia? No Ojalá Mira si Te tratan de matar Mierda Yo te salvo Porque si No me van a hacer Putas No Tu madre Tres horas parada Oye pero La nidalía ¿Sabes la de poquear? No La nidalía Bien tapalíos De dientes Su puta madre Tengo ganas de hacer un IRL Cocinando con mic Y hacer chicha Chicha no sé hacer Pero sé hacer quesillo Es un postre de Venezuela Quesillo 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿A qué suena? ¿A qué? No, no quiere saber No Tienes 13 años No puede saber Bien, bien, bien Ay sí Qué rabia Cuando mi mamá Me decían No, son cosas de adultos Chale No conoces el casillo de frenillo No ¿Qué es eso? Es que los sirven en Baracruz ¿Qué es? Es como un plan ¿Qué? Es como un plan Ay no No sé por qué se me hace que no Pero como no conozco No critico A la verga wey Amiga Su puta madre Aquí estoy Pedazos de chicha Hagan algo Coño Quedan hasta la verga Tengo que mover más las caderas Me está faltando eso Les voy a sacar el quesillo a todos Vale, voy pa bot Voy pa bot Ayuda bot Estamos doliendo Reata A ver, voy para allá Oh, oh Mejor Uy El quesillo de capucha Es que ese real Me hace mierda Weyón Tres metiquillos Muy A ver, voy Si conozco la cachapa y la arepa La cacharepa La cachapa y la arepa Cacharepa Pues tres favoritos No mames Ah, si no lo matan Todo la circunstan Nadie viene a Ulti Amiga, pues síganlo hasta el fin del mundo Ay no, pero Se pueden hacer la chicha Amiga No, sí, no vale la pena Uy, uy No Voy pa bot Ay no, es que no podemos ir para bot Es que bot necesita ayuda Si, si, si voy a defender Bueno, no, es que esto ya se perdió O sea, esta torre ya se perdió Tengo miedo de que me pierda a Ulti Como dar mis caderas Sí Aquí hay una pailita A ver, voy pa Voy pa bot ¿Conoces la pailita? No, no sé qué es eso Como un plan, pero No, no, es Es un cantante chileno Oh Todo a su tiempo Parece a mí Ok ¿A ti? Sí, dice que parece Amor eterno E inolvidable Tardeo temprano Estaré contigo A seguir Amándonos Es perra Niñañí Ok ¿Conoces a Niñañí? ¿A qué? Niñañí No, no sé quién es Es la perrita Ahí sí me pierdo Oh Cuando la ves Es como Ay no Mi tía ya no me acabé de jugar conmigo Digo puras mamás Ay No, no Me gusta Vamos, vamos, vamos No Si no bajamos más No mames Mi ulti no baja ni más No puede ser ¿Qué es eso? No mames Pegué bien la ulti Y yo diciendo A esta ulti la pegué Y no bajé ni un Un centímetro Me van a sacar el quesito Me quedo No 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 tener las cosas Nada Inevitable Mejor Oh, 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 oh Eso Bueno Vamos Vamos Persíguelo Persíguelo Tú confías en mí Carretera Carretera gay Confío, confío, confío Carretera gay A lo mejor te pega con la Q Sí No, ya no llego Me dio Síguelo, síguelo ¿Qué onda Ya se fue No, ya no, ya no Ya no está Uy, chale Hola, bebesito Bienvenido Dese un beso de amigas Yo solo he besado A Molly De lengüita Que aparte Mi tía tiene trece Amiga Darius viene para acá No te quiero asustar Pero Darius Te quiere culear Ya vi, ya vi Me voy Es que me voy a ir full a P No Tota madre Ya me culearon Me llevo bien rápido Estaba bien pinche lejos Yo pensé que sí me iba Yo también Encima fue al Bush que era What the fuck Me voy a ir full a P, chicos Confío No mames Y somos tres a F Chale Ay, mi Acabar la feriada de la vida, eh Hello Te paso a Britney a mi cuarto No Que vergüenza Déjame, me compro ¿Con quién juegas? Con mi tía Pabrones Somos equipo de Pouki No Poukean Qué A ver Dios, no matan a nadie Eso, amigas No mames No, puede ser No, vale, verga Se fueron a todos A un nada de vida No puede ser No puede ser No, yo creo que la que no va a querer jugar conmigo es tú, güey A mí, así ya me la sé Fui 0-9 Ay, no Estoy pasando Bomba Nesumi se escuchó Bomba, pero la que nos están haciendo Se escuchó un hombre en el fondo Era Ariana Grande La progresista es en mi base Sí, transformación completada Nos están tirando a la tope Ay, Dios Me siguen picoteando Cuidado, amiga Que tiene su barrera gay Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Así Que bajó un huevo el arco Me da tiempo de ponerles la La resquita Hay que ir a folletearnos al Cine Ay, esta soy yo Al Darius Voy Estoy pujando un poquito las líneas No mames, no sé, muere Amiga picoteando Vamos, hasta que dicen aquí Qué bonito Eso es lo que ericen Ay No mames No mames, no vi eso, güey Qué cagada No 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 te tenía que pegar esa cura, ¿verdad? Fue una buena intención Pero no sé Yo se me hubiera tirado Es verdad Ahorita me compro el corta cura, chico Oye, pero el que se está enfrentando Al Darius Es más Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Esta ya está más Que esa Ya sé Reto Nezumi y Amixia A un dos pa' uno ¿Qué es eso? Juego de mesa Todo su tiempo Y tu mamá Le ganaba una Morgana Jungla Oye Tu mamá Mamá jugaba a Miss Fortune Cillian Bot Perdía No mames Otro varoncito Puedes apuchar esto Cuidado que viene en sector superior Sí, cuidado pa' atrás No bajó nada Tiene resistencia mágica Regresa un momento para base para comprar Cillian no baja nada Pero la otra Pero la otra Ariana mágica Es Si es colombiana Ah, harina No pelen todavía Que yo solo los estoy sazonando Con un poquito de maicena Sí, porque hay que pushear El viento del cambio No hay donde esconderte Ya estoy Qué perra Qué veloz Vamos, vamos, vamos Agárrales Uy, no mames Salí de aquí Salí de aquí Alerta Amber Astros Me usted veas Con las buscitas Bebecinos Con esa mina Y me tira mi base Ay No, ya Dios mío Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo El mismo hombre El mismo amor Esa es nuestra canción Mictia y mía Porque nos enamoramos Del mismo Y lo compartimos Que ahora somos Hermanas de leche Sí, no aparece mucho Tristemente Uy, también me gustaba Sai El que pintaba Y luego sus pinturas Salían así Bien bonitas Perdón, a ver Me caía bien El frío Ay, mana Oye, Mictia Hablando de lo que me dice Gamborimbo Has jugado a los juegos De Chillazar Ah, sí La otra vez me hablaste Sobre ellos Pero no, no juego a ninguno Y le dije a Mictia Oye, amiga Te recomiendo un juego Bien padre Que trata de un acosador Se nota que le gustan mucho Y me dijo Ya me acosan Sí Ya me acosan No necesito el juego No necesito jugarlo Es cierto Le pregunté ahí ya Que me estaban diciendo Que fue con una amiga Recomendarle el juego Pero esa amiga Fue la que me lo recomendó A mí Fue la pati Para recomendar juegos Atenten Y a mí no me gusta mucho El terror Pero ese es más Malo Terror psicológico No, si te vas a cagar A ver, vamos a hacerle El BBL ¿Sabes qué es un BBL? No ¿Qué es eso? Es un Brazilian Bottom Body ¿Ok? Suena curioso Es cuando te sacan La grasa de la panza Y te la ponen en el culo Oh Ese es el BBL El que te hiciste amiga El secreto Y no le contaste a nadie No, pero no me doxees No puede No puede Ya estoy incomodando Váyanse a la verga Porque todos te incomodan No, no No estoy incomodando Es que no quiero Es que no quiero quedar 010 de nuevo Eso, eso Estoy haciendo un esfuercito Por fake fan Ay, bueno Tampoco puedes saber Todos los juegos Que ha jugado Patty En toda la vida No mames No, no No, bali verga Bali verga Tú puede Amiga Era una campeona No mames No, no La linterna Muchas gracias Tentenera tan mala Ok, porque soy mujer Y las mujeres Apoyan Pero no se roban Y menos a los hombres Let's go Uy, uy, uy Let's go No mames Pero que es esa huevada Ay, la cangreja Hicieron el rework Amiga Ya me hizo mierda A ver, cómo A ver, una mujer Una trans Gritaría ¡Arriba! Un hombre Diría ¡Sí! ¡U, u, 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 u! Una mujer Diría ¿Qué dice una mujer? Ayuda ¡Allá voy, amiga! Eso diría Una mujer Ayuda No Es que está El jungla está Jode, hijo de acá No más jode ¿Qué le pasa? Soy el jungla Enemigo Ese que tanto Mojotreas Ya, ya, ya Les saqué la mierda A todos, eh Gracias Todavía no juega Elden Creo que mañana Vamos a jugar Elden Chicos Yo ya les he dicho Yo prefiero darle Prioridad A mis amigas ¿Qué prefieren? ¿Jugar Elden Ring? ¿O jugar con Mictia? Dios santo Yo prefiero mil veces más Jugar con Mictia Esa es la prioridad Prioridades Hola, preciosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Pero si has jugado a Elden Como mucho? ¿En él? Pues tengo 48 horas Pero no lo empecé en stream Ya tenía ratito Ah, ok Pero ya me lo voy a acabar Nomás me falta O sea, ya me voy a acabar El juego base Y de ahí pues el DLS ¿Pero ya habías jugado Anteriormente El juego base O en él? Este ¿Cómo? O sea, si ya habías jugado Anteriormente El Elden ¿Entero? Pues llevo jugándolo como ¿Qué será? ¿Un año y medio? O sea, esas 48 horas La llevan un año y medio Así que Pues es bastante De vez en cuando Le vas avanzando De poco a poco Lo juego por ratos Vamos muy bien, ¿eh? Vamos 5-2 Y ya les hice Un escarmiento abajo La mofaba Mo-par Mo-par La canción dice Shiro-wo Dice Good girl Bad girl Hizo los gamborimbos No puede ser Amiga, ¿sabes que es un gamborimbo? No Es ¿Es un gamborimbo? Ya me perturbé No estoy del todo segura Mejor no le voy a decir Porque luego van a empezar Yo les estoy incomodando Pero que es un gamborimbo Ya me dio curiosidad Alguien me puede pegar La definición, chicos Y se la leo a A Mictia O sea, busquen Diccionario gamborimbo Y ya yo le Yo le digo a Mictia Para que no lo diga Con mis palabras Sino decirlo con las palabras Del diccionario de la Real Academia Española Ay, qué bonito No, mami Nos llegó al jungla otra vez Mira, ahí te va Déjenme ayudarla Más rápido Ya soy seis Va a la caballería Ahí te va Diccionario Real Academia Española Pequeño trozo No, ya lo leí No, no, no Qué asco Prostituta Prostituta Uy Miren esa jungla Dale su merecido Uy, no Ya llegó el otro No, no Ya lo leyó, chicos Qué bueno que No me dejaron decirlo Suena muy agradable Ay Ala, ala Ay, no Maldito pedazo De excremento Péguenla al coco vidrio No Amiga Quedó a nada Quedó a nada Es que ella no te conoce Ella no te conoce Así que Cállalo, boy Cállalo, boy Quedó a nada Un buen intento Sería dos de vida Me iba a baquear Sí, me, me, me Si tenía carrera Peleaba Pero no tenía Lo triste es que la sierra Estaba al lado Pero no le pegó Ni un básico Sí, Zayda No le pegaste Ni un pinche básico ¿Por qué los a veces Llevan barrera? Pues dicen que O sea, yo le pregunté A un pro player Y me dijo que estaba Muy roto Porque tiene poquito Cooldown Y te da mucha O sea, mucha Mucho escudo Porque son personas Egoístas Ah, que por eso O porque son egoístas Y solo piensan en ellos A ver, amiga ¿Me hago el res? Te caigo aproximadamente En 30 minutos No, 30 segundos No, menos Ok 20-20 Está bufeada la barrera Es Dicen que la van a nerfear Creo que van a ser Que malas las hayas No sé, pero no están acá, eh No es cierto Pancake A lo mejor regresaron a base Vale, vale Qué bueno Porque así yo llego Con mi R Qué perra Qué perra Vengo del stream De Patti Y estaban hablando De vino Y no sabía Que el vino Cuando se conserva mal Sí, ya digo la serie Saca tú una nueva Llámese la de Permatragos Igual si tú por acá Mira, amiga Se avanza tantito Ya avanzó Ya avanzó Ya avanzó Ya avanzó Ya avanzó Es que ya me vio ¿Cómo? Ay, no mames Qué malas las hayas No Amiga Ven para acá Ven para acá Y le hacemos Ay, no, es que no sé No, no voy a llegar No voy a llegar No, no puedo No Me metí mal No, fue mala mía Por no estar pendiente Siento que las tres Hubiéramos podido hacer algo Que tenían guarda ahí No fue Qué mala la Zaira Hijos de puta Ay, soy bien mala Guau Qué buen daño Qué mala la Zaira Joder A ver Esta no tiene R Digo Slash Ay, no, pero yo no tengo vida Mejor me voy a farmear No te voy a decir Qué es El Termatrago Búscalo en internet Para eso pagas Abuela guaco ¿Por qué te dicen guaco? Porque mi abuela es coreana Y se llamaba guaco Oh O sea, no completamente Solo de sangre Y vive en España Pero Oh Se llamaba guaco Lamentablemente murió Guaco Qué triste Pero vivió mucho Como 102 años A la madre Pues sí Ya estaba más Esa Ups Para allá Abuela guaco Bueno no Me comí mal daño ¿Sabes quién? También vivió 102 años La reina Isabel Tercera Ella fue la reina más longeva De toda Inglaterra Me dijo Abuela guaco Abuela guaco Yo que te creo todo Ya no sé ni qué creer Amiga Tú crees Todo lo que quieras creer Mi abuela guaco Ni que fuera Disney Viva viva Arriba Disney Ay ¿Creen que la abuela guaco Pueda contra Choga? Yo digo que no No me saca dos niveles A ver Tiene este pena Ahí llegó Oh no Se murió la sira Se está haciendo pendejo Tiene war A ver Miren eh Le hago la play De la abuela guaco Ay Se la olió Ay Le tiré el fin Al revés Ya no tenemos torre Le tiré todo mal Y no tengo nada Era Isabel segunda No tercera Ah esa Cualquiera de las cinco Es como Pokémon Luego luego Tienen historias Como bien turbias Sí Como de que No sé Cosas de la realeza Bien Bien raras Como que se bañaban Con sangre de vírgenes O luego luego Se mueren Pero las suplantan Por otras Supuestamente ¿Cómo? No sé ¿Cómo que se mueren? Supuestamente una se murió Pero la suplantaron Como a Abril Levinch Ajá Sí mero No puede No puede ser Abril Levinch Qué mala Es la sira Eres igual A Pailita El cantante chileno Ya sé Si le acabo de decir Si le acabo de decir A mi tía Que es Mi primo Pero está guapo Pailita Así que Es como Un halago Para mí Voy a tener que ir subiendo Qué mala es la sira No baja nada Ah bueno Ya no ocupo subir Voy a pushar A mí No Esta torre Sí que no 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 llegué Ay la abuela Guaco Nos está agarchando Todas No mames Corre abuela Pero en qué momento Oh no Pregúntale Pregúntale a Zaira Ay abuela Como Como a la Rivers Que la suplantaron También No sé qué hace ese bicho Así que para A la verga Pero qué es Qué es esa cosa Ay Iban bien Y en algún momento Pasaron cosas Bueno seguimos 12-12 No estamos tan mal ¿O no seas Capri Fragmentos? No sé qué es eso ¿No eran como los fragmentos Que se ganan en el canal de Capri O algo así? No es que Capri Antes tenía un podcast O algo así Que se llamaba Capri Fragmentos Pero A mí me dio mucha risa Porque Un día estábamos en el trasnochando Y Y nos hicieron como O sea Las comunidades Nos mandaron preguntas Y teníamos ya como Dos años conociendo a Capri Y una de ellas preguntó ¿Qué pasó con Capri Capri Fragmentos? ¿Y cuándo volverá? Y Capri empezó a contestarle Así como muy profundamente Pero a mí me dio mucha risa Que teníamos dos años Conociendo a Capri Ya vivíamos en el mismo edificio Y no sabían que era eso Y no sabíamos Qué chingados Era Capri Fragmentos Entonces ya es meme Alguien deténgalo Cabrón Como Nesumi Un streamer de éxito Que fue suplantada Por Pailita A la verga Si te suplantaran ¿Con quién te gustaría Que te suplantaran? Pues ¿Se tiene que parecer a mí o no? Da igual Mira Si se tiene que parecer a mí Yo creo que sería Pailita Si no Con Pati Mesa Con Abril Levinch O con la reina Isabel La reina está con 102 años Ahí streameando Ya está más longeva Buena pregunta Yo creo que Ay Dios Siempre se van a dar Y la Zaira no hace nada Es bien mala Yo le llego Yo le llego La Zaira no hace nada Un caballo Yo siento que Cáiganle a ese bicho Cáiganle a ese bicho Ay Le suplantaron la identidad Me suplantaron la identidad Yo siento que A Mictia la podría suplantar Pati Mesa Y viceversa Porque están petits Oh Porque ambas somos seis vecinas Sí Ah Sí conocéis a mí Pero Mictia es seis vecinas Pero real No es fake Como Pati Mesa Que inventa su edad Es real Y estuvo en una incubadora Siete años Porque no podía respirar bien Siete años ¿Te imaginas? ¿Cuánto tiempo estuviste En la incubadora? Tres meses Tres meses Siete años Sería muchísimo Ya ni le entraban los pies La incubadora Mictia Oh mierda No mames No le hago ni madres ¿Pero qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Nice ¿Qué es esa cosa que creaste? Literal Es un bichote A ver Yo le tengo que decir A Huawei Que no podemos ser amigos Es todo o nada Oh oh Qué culti de mierda Me acabo de aventar Necesitamos ese dragón La verdad Culti de mierda Dios ¿Intentamos el dragoncito? Porque todos los van Este A ver No Ya lo hicieron Es tu puta madre Cabrón ¿Ya? No Vete a la virga Madre Ya estoy un poquito atrás No yo también Y hay un chocat Que me da mucho miedo Y me está persiguiendo A ver Tenemos ley Tenemos ley No ma Pero mira eso Mira eso Mira eso Y mira lo que le pega la torre Que eres rapidita Entonces a él le cuesta Levantarte Le esquive todo No no es que le esquive el levante Pero aún así Se atanquea todo Repeso chocat Yo creo que lo tiene que bajar la Oriana Va a poner penetración de armadura en Berguiza Si no No va a poder hacer nada Voy para allá Frambo A toda vela No tengo todavía R Como para en Freddy Que la Oriana haga su ¿No hay algo de stun? Pues la R de Oriana Podría ser Pero Ah La Zaira Alright Bueno Si la Zaira tira una buena R Le puedo yo seguir Ay no tira el goat Qué pendeja Ah su madre No trepeso de entrada No me juzguen pendejas No sé jugar Hecarim Yo esperaba que la Oriana Me iba a tirar sus pelotas Ay me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy Unas historias Y si me gustó Pero es que En si yo no soy fan De los hot dogs O sea si me gustan Pero Prefiero comer otras cosas Como un ramencito A ti que te gusta comer Así en tu casita Si te tienes que preparar Unos huevitos Es que es lo más fácil De preparar Ay 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 Paso Que me mató Así que tanqueando daño Es que ese Chogart No Córrele Córrele No amigas Mida su vida Ay Dios Déjenle Ya me lo matan Amigas Córrele Maldicero El Chogart es un jefe Del Ler Y sin albur Cómo te gustan Los huevos No Revueltos Revueltos Yo los prefiero Estrellados Sin albur O duros No hay una forma De preparar huevos Que no suene mal Es que suena raro Sí Mira ahí va el Chogart Encima Cobro La madre Está bajo torre Me va a hacer mierda Córrele 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 No mames Está agarruchando A todos No vete a la mierda Y eso que yo le pego Cada tres básicos Le pego fuerte Pero no es suficiente ¿Qué hicieron Con ese Chogart? ¿Quién lo puso así? Dice que había un capítulo De Capri Fragmentos Y lo endureció No viste a la virga Y apenas le bajamos Media vida Y se tragó Se hizo retazos Qué estrés Esto Otro peso Ulti táctica Ok Es para hacer tiempo Para matar minions Está más que excelente A Nezumi le gustan Los huevos al mentón Ay vete a la verga Pues tu mamá Me enseñó a cocinarlos ¿Cómo? Tu mamá me enseñó La receta Hueona Ay un escroto Necesito un poquito más Un poquitito más De oro ¿Te gusta el K-pop? Mi tía Sí A ver dime O sea no sé como Dime tres Pokémons Cinco ¿Tres Pokémons? Que no sean Pikachu ¿Pokémons? Sí Ok Que no sean Pikachu Cuenta Rachu Sí A ver Emolga Emolga Rachu Squirrel Charmander Volvasore A la gusta el K-pop Es Poser Sí Es Poser Eso explica muchas cosas Amiga Tienes cara De Poké Entrenadora ¿Cómo? Sí De hecho Mick Te aparece como Un EPC De esos que están En Pokémon Y te ven y te dicen Eh quiero pelear Vamos a pelear Y le sale su signo De exclamación Y tiene una emolga Me gustan las emolgas Sí Es de mis favoritos Son bien bonis Me di cuenta Vale Ya me puse Esta madre Penetración de armadura Vale Hay que pelear Bajo las dos torres Chicos Como en el señor De los anillos Acá No mames Está ahí quieto Nomás burlándose De nosotros Pinche nice perra Como si se queda FK Mira eso Bueno aquí Si le baja Al Mira 19 48 Pero porque Ay no Esa ulti Si estuvo Un poco deprimente Ay no Es que está bien feo Qué feo asunto ¿Y se cura? ¿Trae una Warmore O qué mierda? Si trae la pinche Warmore Cabrón Ay no Es que No puedo existir Sin que me mate Me mata de dos Básicos Amiga tu campeón Es el único Con iniciación Pero ¿Qué hago? Si desmayé Cabrón No Pues si valimos Reata No sé Qué le hicieron Ese chogat Pero está mamado Esos zapatitos Nada que ver Cuáles zapatitos Ra ¿Qué prefieres? Crocs O guarachitos O guarachitos No mames No Crocs ¿No? Es que los guarachos Son como Muy incómodos No pues Es que Se chogatqué No Mira como Se tanquea la base Se tanquea el rayo De la base Sí De mi familia De mi familia No siento No Ese chogat es inmortal Carita triste No puedo poner carita triste Va 12-2 Mira como Mira como se tanquea El daño De la base Pero Nunca me habían Abustado Así Oigan Pinchas viejas Yo acepté su invitación Para que nos carriaran No para que nos humillaran Más Pinchas viejas Tres pesos Pinchas viejas ¡Ay! ¡Crayle!